Carola de Moras reveló que aún no se ha vacunado contra el COVID-19 a través de después de una distendida conversación entre Bial y de Moras sobre productos para el cuidado de la piel y el pelo. Siguiendo con la conversación, Carola de Moras confesó no haberse vacunado, debido a cierto recelo que tiene con la vacuna. Bial, respondiendo a la revelación, dijo que vacunarse es un acto de comunidad. Las consecuencias del COVID no las habla mucha gente. Mi mamá tuvo COVID y nadie te dice lo difícil que es la recuperación, lo lenta que es, las secuelas que te deja, las secuelas que te deja una intubación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.